Ayer me pasó algo loco y se los quiero compartir en este vídeo, ¿sí? El juego tiene un problema con el tema de los hackers, ¿sí? Hay hackers que son evidentes, ya hice un vídeo hablando de los que usan hacks silenciosos Pero ayer me pasó esto y me hizo pensar que estamos cayendo en un punto muy negativo para la comunidad, ¿sí? No tan solo son los robots, esta es mi cuenta, ¿sí? Hay robots como el Angler que son negativos para la jugabilidad Yo todavía no he visto una competencia como para los que no entienden por qué el Angler es antideportivo Yo no he visto una pelea de boxeo de alguien que tenga problemas de vista, de visión, con alguien que no los tenga, ¿sí? O sea, con alguien ciego contra alguien normal que tenga visión Yo todavía no he visto eso en ningún lado y me parece que la habilidad del Angler que hace prácticamente eso Te acercas, no... No permites que el enemigo pueda apuntarlo ciegas y lo matas Algo totalmente antideportivo, ¿sí? Aparte de eso, el tema de los hackers pienso que está tan gigante que ya no sé ni qué decir, ¿sí? Fíjate este gameplay Yo juego en celular, para los que no saben, juego en celular Yo uso lentes porque en verdad que no veo bien Por temas de... De que llevo toda la vida... Bueno, toda la vida no Los últimos 15 años más o menos trabajando con PC Y... Me hizo reflexionar bastante lo que está pasando en el juego, ¿sí? Yo he optado por tener un lado positivo Diciendo siempre, joder El juego va a acomodar estas cosas El juego está trabajando en esto Etcétera, etcétera Así, siempre asumiendo un lado positivo Pero ya esto que me pasó Más o menos me hizo reflexionar que Hay que hacer algo Y hay que hacerlo pronto El juego tiene que hacer algo pronto Y tiene que dejar de introducir Todas estas cosas Angler, Nether Todos esos robots chetados Que lo que hacen es confundir a las personas Porque te digo confundir Yo siempre me doy cuenta que alguien es un hacker Porque está usando un hack evidente, ¿sí? Explota como loco, etcétera Pero esto que pasó Fíjate aquí el hack Dime tú cuál es el hacker Ahí te das cuenta Me hizo pensar, joder Yo no me di cuenta De que ese man tenía un hack Porque hay robots con velocidades insanas Me han salido Nether con una velocidad insana Que yo digo, bueno Quizás fue el lag Quizás es la velocidad Yo ya no sé qué está pasando con el juego Ya no sé quién está usando hack Ni nada por el estilo Llevo mucho tiempo jugando esto Seis años ya Y llegué al punto En pensar Que ya no me doy cuenta Quien es el hacker, ¿sí? Este man Acá está jugando Yo Desde acá Lo veo en la computadora Porque me doy cuenta Cuando Bajo los videos del celular A la PC Jugué cinco partidas Casi que seguidas Con un hacker De mi lado Yo no me doy cuenta Porque yo cuando juego Trato de enfocarme En los enemigos Y defender un lado del mapa Como ustedes ven A veces hago Algún tipo de rotación Como todo jugador normal, ¿sí? Pero fíjate Que yo me pongo Es apuntar acá Y no me pongo A ver a los lados, ¿sí? Bueno Después cuando estoy en la PC Me doy cuenta Yo, joder Esta velocidad Es insana Menos mal Que había visto su hangar Al final te lo muestro Y veo que Es imposible Que tenga esa velocidad Insana Y me hace pensar Que este amigo Que está usando esta cuenta No sé si es su cuenta No sé Si fue hackeada No sé nada Pero lo que sí sé Es que tiene 24K De victorias Tiene casi que el doble Que yo Es decir Juega demasiado Juega demasiado Demasiado Y si es la cuenta De él No le da miedo A perder la cuenta De verdad Que es algo Demencial Creo que estamos Llegando a un punto Donde ya uno no sabe Quien es hacker Ya uno no sabe Quien está jugando bien O quien está Haciendo trampa ¿Sí? Y bueno Yo les quiero Dar el mismo Mensaje Hay que tener paciencia Yo quiero Confiar De que el juego Va a ser algo Próximamente ¿Sí? De que en verdad Va a aplicar Cosas que sirvan Quiero Quiero pensar En eso Pero estas cositas Pues me dan un poco De tristezas Porque yo sé Que le daña La jugabilidad A muchas personas No es chido No es chido Pones a jugar Unos 10 15 partidas Y perderlas Porque Hay un hacker Del lado enemigo ¿Sí? Yo no sé Si la gente Que jugó conmigo Se dio cuenta Que era un hacker Yo no me lo Yo no me di cuenta Gente Yo no me di cuenta Sino después Viendo los videos Porque es que Como te digo Hay tantas cosas Que dan velocidades Insanas Hay lag Hay de toda Baila Que uno Uno no se da cuenta Que es un hacker Si no Es un hacker Evidente Si no es un hacker Evidente Es bastante difícil Acá fíjate El man tiene Como que un noise Si no me equivoco No, aquí como que Ya se acabó Ya la partida El man tenía Un noise Por aquí Ah no, ahí tiene un noise Y obviamente Que fíjate Yo lo vi Con una velocidad fuerte Ahí Y bueno Quizás tiene un módulo De velocidad El Que pelea Más velocidad Vainas que pasan En el juego normal Y yo no detecté Que fuese un hacker Y por ahí Cuando Si te pones a ver Pasa con un robot Super veloz Yo dije No, esa vaina Es un nether Fue lo que yo pensé Y la moraleja De todo esto Es que Yo creo que el juego Debería Dejar de sacar Estos robots Sin sentido Con habilidades Sin sentido Ese Ese es el problema Habilidades Sin sentido Para que la gente Normal No se confunda Fíjate Esto es una cuenta Muy bien nivelada Muy bien nivelada De verdad Que me da lástima Que alguien Caiga en esto De hackear El juego Habiendo Dado tanto tiempo Para tener un hangar Tan bueno Tiene un hangar Muy bonito Fíjate que tiene un hangar Bastante Bastante bonito Pero no hay necesidad De usar hacks Si Yo lo veo mal Es difícil Si porque Están los hackers Están los que bajan De liga Joder Es una vaina loca Que está pasando Que está pasando Y Les quería hacer este video Para que ustedes vean Que Si me pasa a mi Lo más probable Es que te haya pasado A ti Que hayas jugado En tu equipo Algún hacker Y tú no te hayas dado cuenta De verdad Que es triste Hoy estoy triste Por el juego Porque estas cosas Deberían de De solucionarse Ya mismo Antes de la próxima Actualización Que sea Lo más importante O sea Lo único Es más Que no haya actualización Sino que se enfoquen En solucionar el hacker Que todo el equipo No esté trabajando En drones nuevos En titanes nuevos En nada de eso Sino en una sola cosa Hacer que el juego Sea Lo que era antes Un juego Gigante Si Que a pesar Que tenía muchos problemas Con el balance Etcétera Que sea gigante Otra vez Ya La gente Que crea contenido Pues Estas cosas Se les escapan De las manos Muchas veces Yo leo comentarios Dile a Pixonic Dile a Pixonic ¿Qué les puedo decir yo? Que ellos no sepan Ellos son los que manejan El juego Y la empresa Bueno gente Se les quiere Que la sigan pasando Muy bien Pase amor Para todo el mundo Bye bye